Hoy, 18 de noviembre, celebramos la dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo. La actual Basílica de San Pedro en Roma fue consagrada por el Papa Urbano VIII el 18 de noviembre de 1626, aniversario de la consagración de la Basílica Antigua. La construcción de este grandioso templo duró 170 años bajo la dirección de 20 sumos pontífices. Está construida en la colina llamada Vaticano sobre la tumba de San Pedro. Allí en el Vaticano fue martirizado San Pedro, crucificándolo cabeza abajo y ahí mismo fue sepultado. Sobre su sepulcro hizo construir el emperador Constantino una Basílica en el año 323. Y esa magnífica iglesia permaneció sin cambios durante dos siglos. Junto a ella en la colina llamada Vaticano fueron construyéndose varios edificios que pertenecían a los sumos pontífices. Durante siglos fueron hermoseando cada vez más la Basílica. Cuando los sumos pontífices volvieron del destierro de Aviñón, el Papa empezó a vivir en el Vaticano junto a la Basílica de San Pedro. Hasta entonces los pontífices habían vivido en el palacio junto a la Basílica de Letrán. Y desde entonces la Basílica de San Pedro ha sido siempre el templo más famoso del mundo. Hoy recordamos también la consagración de la Basílica de San Pablo que está al otro lado de Roma, a 11 kilómetros de San Pedro, donde la tradición cuenta que fue cortada la cabeza a San Pablo. Y que al cortársela cayó al suelo y dio tres golpes, y en cada golpe salió una fuente de agua. Y allí están las tales tres fontantas. La antigua Basílica de San Pablo la habían construido el Papa San León Magno y el Emperador Teodosio, pero en 1823 fue destruida por un incendio. Y entonces con limosna que los católicos enviaron desde todos los países del mundo, se construyó la nueva sobre el modelo de la antigua, pero más grande y más hermosa, la cual fue consagrada por el Papa Pío IX en 1854. En los trabajos de reconstrucción se encontró un sepulcro sumamente antiguo de antes del siglo IV, con esta inscripción a San Pablo, apóstol y mártir. Oremos, defiende a tu iglesia, Señor, con la protección de los apóstoles, para que habiendo recibido por ellos las primicias del conocimiento divino, consiga aumento de gracia hasta el fin de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias!